Música Bienvenidos nuevamente a su rincón favorito de compensación de corazón de melón llamado Café de Melón Yo soy Acqua Y yo soy Frick Y sean bienvenidos al capítulo número 6 de este hermoso podcast 6 capitulines No me lo puedo creer Vamos por los mil Ok, ojalá Bueno, no sé yo si a los mil pero capaz a los 100 si Si estamos acá como 8 años o un poco más, si puede ser Bueno, a los mil no sé yo A los 100 si llegamos un año Pero a los mil ¿Cómo por los 100 entonces? Se puede llegar Sí, a los 100 si llegamos Pero bueno Capaz que si no es todo el tiempo corazón de melón Capaz que si llegamos a los 100 No sé Quizás más adelante se cambia el objetivo No lo sé Ya lo veremos Ya veremos de aquí en adelante Por ahora Aún nos queda demasiado Hay que hablar sobre corazón de melón Así que se mantendrá tal cual como está Eso sí Fri, ¿cómo fue a vos la semana? Muy atareada Horrible Horriblemente atareada ¿Pero qué te puedo decir? Pero Feliz De que finalmente esta semana Ha terminado Corazón de melón En el amor Y con eso La historia De su cred Oficialmente ya terminó Pero No significa Que el juego Ya ha finalizado Así que tendremos Más temas De los que hablar En este podcast Ya que Anunciaron Gracias a Chinomico Que anunció Tanto el foro De corazón de melón Como en sus redes sociales Que habrá Una nueva temporada En el instituto Pero con una nueva Protagonista Y nuevos Personajitos Yo no sé Si quiero romper La ilusión De los demás Están pensando Seguramente Ojalá que nos encontremos Con alguno de los chicos De la temporada anterior De la otra historia No lo creo Para mí Ya se terminó La historia de Sucre Y todos los personajes Ya lo había dicho Chinomico En sus redes Más en Instagram Sí, olvídalo Ya ningún personaje Vio saldrá Y si salen Serán pequeños cameos O como un personaje Súper, súper, súper Secundario Pero es mentira Que van a Hacer otro personaje Otro personaje Que vuelva a ser Alguien importante Dentro del juego O un ligue pasado Porque sí Gente Sé que están pensando Ay, será que Volveremos a ver A Lisandro Armin Y a Kenti No Ya olvidenlo Ay, cuántos años Pasaron De eso Y todavía siguen Con eso Por favor Listo Cuatro años Cuatro años Y yo todavía Y yo todavía Sigo viendo Estos comentarios Por favor Chicas Yo ya superé Que perdí Cállate Tú no perdiste Nada Cállate Yo perdí Esa ruta Y tú no perdiste Nada Esto no es del Daria Esto es de corazón De Melo Tú no tienes El más mínimo De derecho De decir que perdiste Algo Todavía está resentida Por el episodio De Melo Cuatro ¿No? Sí Bueno, lo lamento Usted me invitó A ser su compañera Así que se jode Debí pensarlo mejor Bueno Qué malo No, mentira Mejor compañera imposible ¿Sabe que me hizo así? Podemos ver el momento Donde se le rompe el corazón Me voy de acá Ahora No te vayas No te vayas Que tenemos un capítulo Que hacer Bueno, sí, es verdad Y me gusta este capítulo Ojo Es mía Este va a ser El capítulo favorito De Aqua Sin duda Pero No diremos el tema Todavía Primero Vamos a proseguir A leer los comentarios De la consigna De la semana pasada Sí Bien Entonces La consigna De la semana pasada Era ¿De qué trataba Tu fanfic favorito De corazón de Melón? Como saben La semana pasada Hablamos de eso De los fanfics Fue uno de mis temas favoritos Tenía muchas ganas De hablarlo Así que Como siempre Vamos a leer Las respuestas De Instagram Y de Twitter Recuerden nuevamente Que para poder responder A la consigna De este episodio Tienen que seguirnos En nuestras redes sociales Café Episodermelón Tanto en Twitter Como en Instagram Y en cualquiera De las dos Responder a la pregunta Que nosotros lanzamos ¿Quieres que lea yo Primero las de Twitter Y vos las de Instagram? Dale Lee primero las de Twitter Bueno Hay que recalcular Una cosita Porque parece que Hay algunos que no entendieron Lo que dijimos La semana pasada Y es que Sus respuestas Sean breves Corazones Por favor Por favor Lo necesitamos Sí Acá hay algunos Que no lo entendieron Pero bueno Yo voy a leer solamente Lo primero que comentaron Y listo Lo lamento Si no leí Su comentario completo Así que A ver En Twitter Acá tengo un comentario De Ultra Sim De las doncellas Me encanta Ese nombre Pues había muchos Pinks de corazón De melón Que me gustaban Me adentré más Al mundo Gracias a los A mí que subía Cored Giz Y acá La Ah Tiene Twitter Y todo Bien Su antiguo canal De YouTube Era de Ships variados También leía uno En el foro Que era Anote Cendireja De Cendireja No sé cómo sería Cendireja En inglés Ajá Que era de Cassian Y Sue Que aún leo En Wattpad Wow Ese me suena Yo creo que Llegué a leer Al menos uno O dos capítulos De ese Tengo que leer Entonces yo también Sí Bueno Próximo comentario De ese Umay Dol Dice O Mareindol Así Mi fanpage favorito De corazón Era uno de Cassian Por Lisandro Uf Buen sí Buen sí Sí Lisandro De lidiar Con los Sentimientos Amorosos Que tiene A su Mejor amigo Cassian Que luego De su Tóxica Relación Con Debra Descubre Que puede Volver A enamorarse Al conocer A Sucred O sea que básicamente Ella La Sucred Va a ser como El obstáculo De Lisandro De enamorar A su mejor amigo Qué fuerte ¿No? Digamos que sería Más o menos Como en el juego O sea Lisandro Y Cassian Peleando por Sucred Pero Acá sería Lo contrario O sea Es Lisandro Que tiene que Pelear por el amor De Cassian Qué lindo Bueno acá tenemos El comentario De Star Alex Que nos dice No tenía fanfic favorito Pero sí hice uno Bien Tenemos un creador acá Se llamaba Estrellas de rock A estudiantes normales Era casi Con todos Eran cinco protagonistas Y las rutas Eran Kentin Era Kentin Por la protagonista Y Cassian Joana Y Ah no Pero Estoy confundida acá Eran Sí es que son personajes Originales Sí Kentin por protagonista Por Cassian Joana por Natalie Ramón por Amber Gabriela por Dec Y Gina por Lisandro Sí Ah un saludo A Star Alex Que es una amiga mía Sí yo conozco su fanfic Yo conozco su fanfic A mí me gusta mucho Y Básicamente Va sobre eso Una banda de rock Que se Se matricula En el suite amor Porque Tenían que hacerse Pasar O sea Tenían que tener Una vida privada Que no fuera Sabes De ser Estrellas Así en plan Hannah Montana Y bueno Entonces Cada uno de los miembros De la banda Tenía como su interés amoroso Entonces la protagonista Que se llamaba Stephanie Pues tenía Dos intereses amorosos Por un lado Estaba Castiel Y por otro lado Estaba Kentin Pero Kentin Es porque era su amigo De la infancia Y ella siempre lo trató bien Y Kentin obviamente Estaba enamorado de ella Y eso Pues la Entonces luego Estaban los otros amigos Que Por ejemplo Estaba Joanna Que Tenía su historia De amor con Nathaniel Ramón con Amber Que Amber El Ramón por Amber Era mi favorito Era mi favorito Porque Daba otra perspectiva De Amber Y ella no era la villana La villana de hecho Era otra persona Entonces De hecho hasta yo Iba a salir ¿Vos? Yo Sí Ya iba a salir En ese pan Solo que ya Nunca lo terminó No Qué lástima Está Alex Y te veo que está activo Entonces Terminalo por favor Que no me lo Bueno Próximo comentario Es de Hola ¿Qué? 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 ¿Uno era sobre Sucre por Alex? ¡Ay! Qué bonito Sí Esa me gusta Era muy lindo También recuerdo Otro que se llamaba La hermana de los gemelos Y trataba de cómo Alex y Amin Estaban enamorados de Sucre Uy yo leí ese Creo que sí Yo también Había mucho drama Pero era interesante Ver a Alex Interesado en Sucre Sí Eso es tan interesante Sí Después Último comentario Es de Miri González ¿Qué me dice? Mi favorito era De YouTube Lo busqué Y ya no está Ah Trataba de que Sucre Conocía a Cassian En las vacaciones Y tuviera un amor de verano Luego se inscribió Al suite de Morris Donde se reencuentra con Cassian Y conoce a Lisandro Y se enamoran ¿De quién? ¿De Cassian o de Lisandro? Me perdí O sea Se reencuentra con Cassian Y después Conoce a Lisandro Y se enamoran O sea Se enamora de Lisandro Claro Pero tuvo un romance Con Cassian Pero se enamoró de Lisandro Ajá Ah bueno Ok Me parece bien Ahí veo el drama El dolor El todo De ese tránsito amoroso Sí Yo creo que tengo Recuerdos encontrados Con eso Me parece que Lo habré visto En alguna parte Y bueno Esos son todos Los comentarios acá Frick Pasamos a vos Bueno Bueno en Instagram Tenemos en primer lugar A Zapsy Gómez Aslan Que dice Yo no solía ver muchos fanfics De Corazón de Melón Pero hice roles Es donde estaba Es lo mismo ¿no? Sí Bueno es válido Es como una historia creada Así que sí Bueno mi rol favorito Era donde estaba Su criete en la uni Y tenía una mejor amiga Que era Blocky Ah Blocky es una chica Que siempre me comenta En los videos Son amigos Me imagino Con la que Sí Con la que yo Roleaba Pasa que Saidi anuncia De que tendrá Un estudiante Y ese estudiante Era Armin ¿No? Y entonces Me levanté del sueño Y descubrí que estaba En la vida real No Su criete se puso Súper nerviosa Y empezaron a hablar En resumen Era un drama romántico Entre Blocky y Saidi Por el amor prohibido Y entre Misucret Armin Y Prilla Y Prilla Que se aprilla Y me tira No Me canto Tengo que ver eso Sí Luego tenemos A las novelas Que dice Yo solo llegué A leer un fanfic Este tratado De que Nathaniel Embalazaba a Zucret Y se escapaba A otro país Total A Zucret No Esto es demasiado realista Para mí Me muero Total A Zucret Le tocó Sacar adelante Su bendición Y cinco años Más tarde Se mudaba a Francia Y Rosalia Le dijo Que volviese Al Insti Espera Cinco años Le vas a decir Que vuelva Al Insti Cinco años después Como que No Sí Y Rosalia Le dijo Y ahí conocía A todos Los demás Chicos Hubo Peleas Romances Celos Tiroteos No me acuerdo Si al final Se quedaba Con Armin O Lisandro Lo peor es Que Nathaniel Pequen Embarazó A Zucret Pero se quedó Pero viene Y se queda Con 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 La bendición Es Armin O Lisandro Ok Que fanfic Dramático No, no Sí Parece una novela Colombiana Mal Y por último Tenemos a Zarpado Epos3666 Que dice Uno entre Lisandro Y Armin Creo que ya no está Porque a la chica Le llenaron de hate Porque la chipeaba Pero Tengo las imágenes Uf Me gustaría que me las pasaras A mi privado Por favor Si te interesa Tú sabes que El ship de Lisandro Por Armin Aunque no tiene sentido Si era bastante popular En su momento No sé por qué Te quede hate De ese ship Oh, ¿en serio? Sí, me imagino Porque, claro La gente ship Acá estoy con Nathaniel A Kenting con la Lexi Que quedaba Les salió real Entonces Yo sí leí fanfic De ellos Tiene que aceptar Los gustos De todas las personas Tú sabes que Hay gente Que es feo Para asustiar eso Qué feo Sí, tú sabes que hay gente Que Es muy insensible Sí Es verdad Y con eso Terminamos entonces Los Comentarios De la consigna De esta semana Ya al final Del podcast Como siempre Veremos cuál es La consigna De este episodio Bueno Como este episodio Va a ser el favorito De Aqua Dejaré que ella Lo introduzca Así que adelante Bueno Hoy imagínate Vamos a estar centrados En hablar De un personaje Que Vamos a hablar Bastante De cómo fue Su evolución En el juego O sea Ya se sabe Que vamos a estar Hablando De cómo fue Creciendo En el instituto En la universidad Y en el amor Así que ya Con eso Se debe estar Haciendo una idea De quiénes estoy hablando Solamente hay dos chicos Pero como Este es mi tema Principal Obvio Estamos hablando De De Kenting Y se jode Ah no Me voy Bueno Aquí me retiro Ahora yo soy El que renuncia Al podcast No 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 Quédense La próxima Si quiere hablamos Un poco De Alvin De Rasha En todo eso Tiene dos notas Así que no se queje Sí Sí me quejo Sí me quejo Debo tener Una Una Bueno Todo no se puede En el mundo Ay como te detesto En fin Bueno efectivamente Como Aqua dijo Hoy nos entraremos Hablando de Castiel Que es uno De los personajes De Corazón de Melón Que más duración Ha tenido Durante el juego Porque Junto con Nathaniel Es Bueno Junto con Nathaniel Y Prilla Aunque Prilla Claramente salió Fue después Sí Sí es verdad Son de los únicos Personajes Ligables Que han durado Por tres temporadas A pesar de que Prilla No haya sido Ligable Pero Son los únicos Personajes Que han durado Tres temporadas Decidimos hablar De Castiel Más que todo Porque si se pueden Dar cuenta Castiel es como La imagen Del juego Al entrar Al navegador De Corazón de Melón En las tres temporadas Vemos como Castiel Siempre es El del medio De los cinco Siempre está Castiel El del medio De alguna manera Representa El progreso Del juego Al ver A las tres etapas De Castiel Así que bueno Las dos etapas Finales son Básicamente la misma Pero no entramos En detalles Claro Más que nada Cuando se creó El juego Estuvo desde el inicio O sea Estuvieron diez años Acá Así que Tenemos bastante Tema para hablar De cómo fue evolucionando Porque obviamente Que no se dio Con su Sería su Personalidad Fría Como al principio Se conocía Sino que fue Después de poco a poco Fue abriéndose A todos Así es Bueno Hablando un poco De Castiel Sabemos que Es uno de los primeros Personajes introducidos Por eso Junto con Nathaniel Es Son los dos personajes Más antiguos Del juego Desde el principio Un personaje ligable Y nos dan a conocer El 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 sistema del juego Gracias a nuestras Interacciones con él Bueno Según la información De Corazón de Melón En el instituto Sabemos que Castiel Es un poco difícil De tratar No es fácil Hablar con él O saber lo que piensa Pero en realidad Es probable De que sea una persona Agradable Es probable Lo que me consta Al principio Si Tras su mal carácter Y su personalidad Llena de rabia Le gusta que le respondan Y no dudará En tomar el pelo Masoquista Le gusta Sí Yo siempre Al principio Cuando jugué Los primeros episodios Yo trataba de ir siempre A la respuesta positiva Para no enojarlo Nada de eso Pero no Era al revés Le gustaba que le responda mal Al chico Y yo era muy No sé Interesante Que iba siempre Responderle bien A ver si no se enoja Con esto No Y no me arriesgaba No El chico De verdad Era muy complicado Responderle Porque De hecho En el instituto Tengo Menos 66 De lobómetro Con él No Sí Yo tengo 110 Por suerte Lo terminé Una arriba Le hiciste una marra Ahí de los buenos Y bueno Ya Venga acá Conmigo Chiquito Cero se me escapa Empezamos mal Al principio Pero terminamos No voy a decirlo Porque hay menores acá Los que se odian Se aman Dicen por ahí Eso Eso Me parece que Queda bastante bien Con esto Sí Bueno En la información Básica que sabemos De Castiel Es que Mide 180 centímetros O sea Me supera Por 12 centímetros Un mastodonte Ese hombre Creo que A mí me supera Por 20 centímetros Tiene un peso De 80 kilogramos Su grupo sanguíneo Es O negativo Su cumpleaños Es el 12 de agosto Y es Leo Le gusta mucho Su guitarra eléctrica Y no soporta Como ya había dicho Recibir órdenes Sí Bueno Es algo que Nos hemos dado cuenta En todo momento Aparte Luego de eso En la universidad Vemos como Empieza también A tener desprecios A la gente Con autocompasión Y empieza a gustarle Más que todo Tocar en escena Porque En el proceso De Castiel Sabemos que se convirtió En un gran Cantante Productor musical Entre muchas otras cosas Sí Ahí me di cuenta Que la universidad No socializaba Tanto con la gente Tenía que cuidar Bastante de su imagen Porque se volvió famoso Y ya Ser famoso Tería que cuidar Bastante su imagen Sí Pero hay que destacar Que a pesar de eso Castiel Tiene El A ver Que Castiel Lo bueno de Castiel Es que Aunque él se volvió Famoso De la fama Nunca se le subió A la cabeza Más bien Como que Lo hizo madurar Es verdad Creo que sí También concuerdo Bastante bien Con eso Creo que Ya Se dio la idea De que En una vida Complicada Tuvo otros pensamientos Que cambió bastante Y eso Creo que hizo Bastante bien Que cambiara bastante Su personalidad Y volverse famoso Sí Porque Si nos damos cuenta En el instituto Era un personaje Más irascible Se molestaba por todo Criticaba Era como Más inmaduro Pero en la universidad Y en el amor Pasó a tener Una conducta Mucho más seria Era más comprensible Era más tranquilo Más sereno Que Al contrastarlo Con Nathaniel Que fue básicamente El cambio Completamente diferente Pues se notaba Que el chico Había cambiado para bien Y que la fama No le hizo mal Sí Para mí como que Ellos cambiaron de roles Ahí Ahora Natalyn Era el que contestaba Y Castiel No Exacto El cambio que tuvieron ellos Fue Ginny Jan totalmente Bueno Como sabemos Castiel Tuvo Mucho Mucha importancia Dentro del juego Y obviamente También Tuvo Influencia En algunos otros personajes Que también estuvieron Con él Durante la estancia En el juego Hay que dejar en claro Que Aunque vamos a hablar De todos aquellos Que tuvieron una relación Cercana con Castiel No vamos a mencionar Por ahora A Nathaniel A Debra Ni a los de Crowstrom Porque esos son temas Más profundos Que son sus relaciones Más importantes Dentro del juego Que al fin y al cabo Creo que merecen Una explicación larga Sobre más que todo Su Su fundamento Cómo se generó Esa relación Esa información Que bueno Ya es más larga Lo dejaremos Para dentro De un rato Sí Por ahora Solamente nos vamos a centrar En aquellos personajes Que tuvieron Algunas interacciones Con Castiel No es así Un tema Que habla De una historia Bastante larga Con él Entonces ¿A cuáles comenzamos? Comenzamos obviamente Con su mejor amigo Formaba parte Con el que Ya iniciaba Su banda En el instituto Que era Lisandro El cantante Vocalista Así es Lisandro Siempre lo hemos visto Como una persona Muy reservada A excepción De Castiel Con Castiel Era la única persona Con la cual se notaba Que era realmente Muy cercano Que siempre Estaba junto con él No le molestaba Para nada Decirle nada A él Incluso podemos ver La diferencia Que tiene El momento De hablar Por ejemplo Con Debra Cuando vimos La escena Del pasado En el episodio 15 Podemos ver Como interactuaba Con ella Mientras que Durante el juego Siempre vimos Como interactuaba Con Castiel De una manera Más segura Como si él Le causara Esa seguridad Que le hacía falta Creo que No sé Cómo habrá sido Que se habrán conocido Pero seguramente Habrá sido Ahí dentro Del instituto Lisandro Era una persona Bastante Digamos Calladita Pero cuando Estaba Con Castiel Ahí como que Sabría bastante Más Y Castiel También Con Lisandro No me acuerdo Tampoco Cómo fue que se Conocieron Me suena No sé si fue Que lo leí En un fanfic O fue que Lo leí En el juego Pero me suena Que fue que Lisandro Estaba escribiendo En su libreta Y entonces Castiel Se le acercó Y creo que Empezó a A molestarlo De Ay ¿Qué estás escribiendo A esta hora? No sé qué O algo así No me acuerdo Y entonces Él explicó Que escribía Música Y aquello Y lo demás Y al final Como que le llamó La atención Y se terminaron Volviendo cercanos Gracias a la música Repito No sé si eso Fue parte del juego O me lo leí Era un fanfic Me hubiese gustado Porque tenía Bastante sentido Ahí como Cuando ya Castiel Se empieza a Interesar por la música ¿No? Hubiese quedado bonito Nunca lo hablaron Pero Creo que Hubiese quedado bien así Que se hubiese conocido así Y es interesante Que Lisandro Nosotros siempre lo veíamos Como el vocalista De la banda Con Castiel Lo que hizo Que nosotros No pensáramos Que Castiel Fuera cantante Yo de hecho No pensaba Que Castiel Podría llegar a ser cantante Pensé que Era solo Artista musical Y ya Es que Antes de que Iniciara la universidad Siempre he pensado Esto va a ser Grupo Obviamente ya Lisandro Como se está preparando Para el cantante Castiel El guitarrista De fondo Yo siempre Lo visualizamos así Pero después El cambio De la universidad Siendo el cantante Fue bastante impactante Sí Me impactó Yo ahí digo No Para mí Tenía que haber sido Mejor Lisandro Pero bueno Cosas que Sin duda Hubiera sido más bonito Pero bueno Quisieron sacar a Lisandro Y mandar a la granja Y Ni modo Castiel Bueno Me acuerdo Un momento Epico Que pasó Que fue El atropellamiento De Lisandro Vemos Vemos como Castiel Le afecta Demasiado Que su amigo Estaba muy mal Al principio Como que se la estaba Aguantando bastante Por Sucre Pero en el momento Cuando abandonamos El hospital Castiel Se derrumba Empieza a ponerse triste A llorar Por su amigo Y ahí vemos Lo importante Que era Lisandro En su vida Ay sí Solo pensar en eso Me deprime Porque Lo sacaron tan abruptamente De la vida de Castiel Que seguro le dolió El hecho Que tuvo que irse A A la granja Y nunca Desarrollaron eso ¿Sabes? Lo mencionaron una vez En los primeros capítulos De la universidad Pero ya después de eso No lo hablaron más Y solo fue por un comentario De Nina Me hubiera gustado más Como un desarrollo De cómo extrañaba Castiel a su mejor amigo Porque se notaba Que era una relación sólida Era una amistad muy buena Y la cortaron abruptamente Como con todo lo que pasó Con los personajes Que teníamos Era Muy triste Sí A mí me dolió bastante Por eso Más que lo hubiese Sancado de la universidad Que no lo incluyeron Porque era muy importante En la vida de Castiel Eran Se sostenían Siempre Uno estaba mal El otro lo cuidaba Así era Entre los dos Pero bueno Sí Una lástima Bueno Continuemos con el siguiente Que es Kenting Kenting Es un tema interesante Porque Kenting siempre Le tuvo terror A Castiel Cuando era llamado Ken No Y después también Se le notaba Que le tenía terror A Castiel Solo que ahí Se le hacía Se le hacía El más duro De que no A mí no me da miedo Antes se le notaba más Es verdad Sí Antes sí Antes él veía a Castiel Y se hacía pipí Estoy quieto Y bueno Cuando ya volvió De la escuela militar Aún así se mostraba Muy graciosa a Castiel Yo creo que la escena Más graciosa que tuvieron Castiel y Kenting Fue aquella Donde Junto con su crítica Y la directora Salieron y se encontraron Todos Y entonces teníamos Ese festival De perros Ahí en el parque Es verdad Y se mostraba Que Castiel Realmente nunca Tuvo nada En contra de él Tampoco pensaba Nada negativo De él Era solo Un pensamiento estúpido Que tenía Kenting De que tenía Ese sentimiento De inferioridad Por todo lo que Había pasado antes Y Kenting Sí se mostraba Muy en la defensiva Pero Castiel Simplemente Él pareció gracioso Que se viera Tan interesado De su perro Pero en buen sentido Porque él también Lo hacía Claro Era un sentimiento Mutuo contra sus perros También decimos Que Kenting Siempre se refería A él como Un delincuente Sí Al igual que Natalie Todos realmente Se refirió mucho A Castiel Como si fuera un delincuente Cuando realmente Simplemente Era Incomprendido Sí Costaba bastante Llegar A la confianza Porque él Obviamente al principio Se mostraba A la gente A la que no conocen Con no tanta confianza Así como Fue con Lisandro Él siempre Estaba a la defensiva Con la gente Que desconocía Pero la gente Siempre lo Lo juzgaba mal Porque era Puro estereotipo Ajá Porque fumaba Y porque se soltaba A clases Claro Ya Y que es lo peor de todo Que resultó ser El segundo mejor De la clase ¿No fue el primero? Cuando se graduó No fue el segundo El primero fue Nathaniel Yo pensé Yo pensé Que había Terminado Como el primero No, no Fue el segundo Porque acuérdate Que primero habló Nathaniel Y luego habló Castiel Ay, no me acuerdo Ya pasaron años Ok Pero igual Le ganó hasta La propia Melody Tomá ¿Vieron? Cuando se ponen las pilas Se ponen las pilas Mi Castielito Entonces ¿Qué pasa? Simplemente Castiel vivía Bajo un prejuicio De que Era un delincuente Por el único hecho De eso De que fumaba Y que Se saltaba Una que otra clase Porque tampoco Se saltaba Todas y cada una De las clases Porque siempre Lo vivíamos en clase Es verdad Bueno Kenti siempre Lo tomó así Como el Un bicho Malo Y siempre Cada vez que hablaba Con Sucre Me acuerdo De cuando teníamos Ya empezando Las relaciones Con Castiel Kenti se lo tomó Pero muy mal Cuando se enteró De que salíamos Con él Muy mal Muy enojado Estaba Me acuerdo Sí De hecho pasa Con todas las rutas Kenti Se toma muy mal Cuando salimos Con quien sea Pero fue peor Con Castiel Me imagino Por el hecho De que El tele tenía Como más desprecio A Castiel Que a otra De las rutas Es que más Lo terminó Insultando ¿Cómo puede estar Con ese Delincuente Por lo mismo Por los prejuicios Que tenía Kenti Ense a él Dejuicios estúpidos Pero bueno Ya sabemos Todo lo que había Pasado Kenti Entonces tenían La mente llena De mucha mierda Entonces al final Tenía esos pensamientos Raros Sí Bueno Y tenemos Pasando a otros Personajes Que eran Los gemelos Alex y Armin Que realmente Alex y Armin Nunca tuvieron Demasiada Interacción Lo único Así Fue En el concierto Cuando iba A pasar Esto de que Armin iba a ser El baterista Pero al final No 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 iba a ser Ningún baterista Nada Porque Me encantó Esa parte Dios mío Pero bueno Era de esperarse De alguien Gamer Que digamos Ya pero Ya eso fue otro nivel Armin por favor Estás hablando De música De verdad Como vas a traer Una batería De Guitar Hero Lo mejor Y después ahí Terminó siendo Natalie Por suerte Nos salvó Sí Por lo menos Pero más de ella Pues Nada demasiado Importante Alex y Sí Con Armin Como que no hubo Tanta interacción Pero sí Bastante así Con Alex Bueno Algo que sí Me llamó la atención De la relación Con Alex O no tanto La relación Que había tenido Con Alex Fue Ese momento En el que Castiel se da cuenta Que su creta Está siendo Como muy Unido a Alex Cuando incluso Fueron a comprar Cosas y eso Y Castiel se pone Como celoso Y entonces Ahí su creta Le dice No es que Él es gay Y como que se pone feliz Porque significa Que no está interesada Claro Yo me puse Feliz Ahí Toma Señor Celoso Y más Más de allá Eso No Y la universidad Tampoco es que tuvieron Demasiada interacción Más que la básica Cuando estaban todos juntos Pero Más de allá No Más o menos Después cuando hablábamos De nuestra aventura Ahí con Castiel En la universidad Con Alex Solamente Eso Que él nos aconsejaba Que hacer Y después En el amor No hubo tanto Tampoco No En el amor Yo Nada Nada Bueno Nada que ver En resumen Los gemelos Nunca tuvieron Mucha intimidad Con Castiel Pero ni Fue ni Fa Eh Bueno La siguiente Vendría siendo Rosalia Que Rosalia Viene en conjunto Con Ley Vamos a dejarlo así Sí En este caso Ambos Claramente Como la pareja De El hermano De su mejor amigo Siempre tuvo como Esa cierta Esa cierta cercanía Con ella Nunca fueron tan amigos Más que En la universidad Que si se notaba Que eran un poquito Más amigos Y el amor también Pero Más que todo Como por antigüedad Pero nunca fueron así Súper unidos Ni nada que ver Eh Ley lo mismo Con Ley se llevaba muy bien Más que todo Porque sentía esa cercanía Con Lisandro Y siempre Tenía A Alex cerca Cuando iba a casar a Lisandro Ese tipo de cosas Creo que La más cercana O diálogo Que vimos En el juego Entre Castiel Y Ley Esa famosa La primera cita Doble Encima Que tuvimos con Castiel Que ahí fue Rosalia Y ahí estaba Ley Y en un momento Como que se quedan Solos ellos Nosotras habíamos ido al baño Y cuando volvemos Los vemos hablando Bastante bien Interaccionando Bastante bien Sí porque al fin y al cabo Son cercanos Por el hecho de que Él era el mejor amigo De su hermana Entonces Sí Al final le agradaba Castiel Por eso mismo Sí Después de eso En la universidad Y en el amor No hubo nada Tampoco Lo básico También Lo básico Después el próximo personaje Que tenemos es Iris Que vendría a ser como La chica Con la que más Interacciona Como que tiene más Confianza también Lo vendría a ser De los chicos Eratizando Acá sería De las chicas Iris Que de hecho Siempre Muestran a Iris Como una persona Muy cercana A Castiel En el episodio De la playa Fue la chica Que nos acompañó Junto con él Y se notó que Eran amigos Que tenían esa relación De amigos Que estaba muy bien Incluso Iris También ha mencionado Que se tuviera que elegir A uno de los chicos Elegiría a Castiel Como pareja Claramente no estaba Interesada en él Pero Me parece bien Que lo haya elegido A él como La pareja Que podría elegir Además De que En la fiesta de Iris Cuando jugaban La botella La botellita Pues también dijo Que Si tuviera que Elegir a alguien Para poder Esconder un cuerpo Lo elegiría a él Entonces siempre se nota ahí Claro En esta ocasión Es un poco turbio Pero siempre se nota ahí Que la preferencia Que tiene Iris Hacia Castiel Entre los otros chicos Es muy notoria Más que todo Porque se llevan bien Sí No sé En cuánto fue Que empezaron Esta linda relación Pero Se nota que fue Desde hace muchísimo tiempo Creo que más en la época Que estaba con Lisandro Porque para que Tener esa cercanía Esa linda amistad Esa gran confianza Tenía que haber sido De bastante tiempo Bueno Tomando en cuenta Bueno Creo que la opinión No sé yo Porque Iris Llegó el mismo año Que llegó A Usla Sucret Solo que ella Entró al principio Mientras que Sucret Entró a la mitad Así que ¿Qué tanta diferencia Pudo haber? Mira Yo no sabía eso Yo tenía pensado De que ella había llegado Pero hace muchísimo tiempo No Ella No me acuerdo En qué parte En qué parte Lo dijeron Pero sí me acuerdo Claramente Que Eso había pasado Que Iris había dicho Que ella había entrado El mismo año Que Sucret Pero Ella entró Mucho tiempo después Digo Perdón Mucho tiempo antes Pero Entonces Esta chica ¿Cuál era su secreto Para acercarse tanto Así rápido A Castiel? Ah Que Iris Realmente es muy Despreocupada Iris Es muy alegre Es muy simpática No hay nadie Aparte de Charlotte Por temas Aparte Que no se llevará bien Con Iris La verdad Dios mío Qué envidia Esta Ahora voy yo Pero el próximo personaje Que Digamos que Para mí Sería que Lo mismo con Kenti No piraba de Castiel Que es Melody Sí Melody Es lo mismo Que con Kenti Como dijo Aqua Tenía una Muy mala Perspectiva Sobre Castiel Lo veían Como un criminal Lo veía también Como una Manifluencia Aparte de que Melody tenía También el tornillo De Nazaniel Metido por Donde ella quisiera Que estuviera metido Algo de Nazaniel Pero no es el caso Vamos a hablar de eso Evo Tranqui Ya te vas a Sacar toda la rabia Que tenés de esta chica Que lo querés Sí Bueno Cuando toque con ella En fin El punto es que Melody Como sabía Que Castiel Y Nazaniel Se llevaban mal Le agarró Cierto desprecio A Castiel Solo porque A Calazaniel Le caía mal Ni siquiera Sabía ella Por qué Pero aún así Solo por eso Empezó como A tener esos Prejuicios Hacia Castiel Yo me acuerdo Que decía Melody De Azucre Que siempre Perjudica bastante A Natalie En su trabajo Decía Y por eso Más que no Lo odiaba Pero Qué ridícula O sea Lo único que hizo Fue una vez No querer firmar Un justificante Capítulo 2 Claro Y ya Dime Qué más Hizo Castiel Nada Sí Como que Las cosas Por las Que trataba de odiar A Castiel Como que no tenían Tanto sentido Solamente por eso Natalie Lo odia Yo también Lo voy a odiar Pero Melody Le tenía Odio Porque era Una estúpida Una estúpida Arrastrada Porque le caía mal A Nathaniel A ella también Le tenía que caer mal Por eso Porque Kentin Lo podemos entender Porque le tenía miedo Pero ella no le tenía miedo Simplemente fue el desprecio Por eso Porque Ay A Nathaniel le cae mal Por lo cual A Nathaniel le va a caer mal Porque así Yo voy a ser más cercana Con Nathaniel Perdónen A todos los oyentes Pero bueno Decimos Melody Y sale eso De fic Es que no lo soporto Cada vez que O sea Ponte a pensar Todo lo que tiene que ver Con ella Es malo Sí, sí, sí Eso es verdad No tenemos nada positivo De esta chica Aunque obviamente Yo no era Ruta a Nathaniel O nada Pero Melody Tenía Todas Todas las cosas Para poder odiarla Y no aguantarla No Insoportable Esa chica En serio ¿Quieres que Cambiemos de otro personaje? Sí, por favor Ya me cansé De hablar bien Vamos con alguien peor Pero bueno Ah, no, pero, pero No hablamos en la universidad ¿Qué tanto fue? Es que Melody Ni habló con Cassidy Ni habló con Cassidy En la universidad Bueno, listo Es verdad Lo cambiamos Vamos con otro personaje Que, bueno También tuvo su gran cambio En los juegos Hablamos de Amber Ah, Amber sí Amber siempre está En mi cocoro Sí, el mío también Y creo que Después del cambio Que tuvo En la gran madurez En la universidad Ese cambio De personería Cuando la vi Por primera vez Digo ¿Qué le pasó? ¿Qué es este cambio? Me encantó Creo que Es una personaje Que más me gustaban En el instituto Era lo peor Sí, pero bueno Ya hablaremos de Amber En su momento En cuanto a la relación Que tenía con Cassidy El instituto Nosotros lo vemos Como básicamente La chica estaba loca Por el chico malo Ella estaba enamoradísima De Cassidy Y siempre estaba El momento En el que Amber tenía celos De nosotros Por eso mismo Porque éramos más cercanas A Cassidy De hecho se puede ver En el episodio 23 ¿Cuándo? Creo que no era el 23 O el 22 No me acuerdo Cuando Hacemos el trato con ella Que la única forma De que podamos ir A la casa de Nafania Es rompiendo Toda la relación Que tuviéramos con Cassidy Es verdad Que al final Bien pendeja De aceptar eso Yo le digo Sí Acepta lo que me estás diciendo Y voy con Cassidy Y le digo Mira Esto es lo que está pasando Necesito algo de Amber Ahora Ella tiene que pensar Que tú y yo Tenemos una relación Rota ¿Ok? Y Cassidy Por hacerle la bien posible A Amber Iba a decir Sí Ah no Pero ¿Qué pasa? Ella va Y le hace caso Y le dice Cassidy Pues fíjate Que lo nuestro Se termina Ni siquiera Habíamos empezado Todavía Che No A mí me encanta Que en mi caso Cuando tenía El logométrico Súper bajo Cassidy Le dice ¿Acaso había algo? Claro Es verdad Incluso Le dice a Amber Amber Si sabes que Él me odia ¿Verdad? No me interesa Porque tú Ok Y entonces Yo voy Como ya no tenía Nada que perder Yo obviamente Yo obviamente Como era Su ruta No lo acepté Obviamente que no Como yo no era Su ruta Y ya no tenía Nada que perder Porque mi lobo Me trastaba por el suelo Fue como que Bueno Y fui Le dije No hay nada más Entre nosotros Y claro Me sale con eso De Había algo siquiera Y la misma Secret dice Le dije Que esto Era una pérdida De tiempo Entonces Vas donde Amber Y le dices Y ya están listos No me dolió Fue muy indoloro No me interesó Así que X Con Amber Bueno A diferencia que tenemos De los otros personajes Es que sabemos Cómo fue Que empezó Esta relación Con Cassius Y es que Ella tiene un recuerdo De cuando era chiquita De que era muy Abusada por su mano La molestaba Demasiado Y creo que Su padre y su madre Seguramente No la defendían Nunca Como que les daba Un poco Por igual Y en un Diálogo En un momento Que se ve Que sacamos Una ilustración De ese momento Es que Castiel En un momento Ve que su hermano La molesta Le rompe Su muñeca Favorita Y Castiel Se le acerca Y se la arregla Y se la da Seguramente Habrán tenido Como unos Siete Seis años Para ahí Según la imagen Que vi Si Más o menos Por ahí Y creo que En ese momento Como que Le agarró Esa admiración Al principio Seguramente Habrá sido Como una admiración Porque Es un chico Que le arregló Su muñeca Que la defendió Y diciendo Este chico Es bueno Y creo que después Cuando fueron Creciendo Ahí se dio cuenta De que lo que sentía Por él Era amor Sí De hecho Castiel Castiel Reconoce Que Amber Es muy linda Sí En cierto punto Le dice A Sucre Puede que Tenga un temperamento Malo Pero si no fuera Por eso Yo si saldría Con ella Una cosa así Había dicho Es verdad Sabes lo que me dolió Sí La Sucre Estaba que se murió Me acuerdo Y la universidad Pues ya vemos Como La relación Entre Castiel Y Amber Mejora un montón Ya Castiel Empieza a ser Un personaje Muy importante Para Amber A pesar de que Amber Ya no Siente esa atracción Por él O al menos Nunca lo vemos Siguieron Teniendo una muy buena Relación Castiel Es muy de amigos Después Sí De hecho Amber La Siente como Castiel Como alguien Muy importante Para ella también Se le nota Castiel estuvo Para Amber Cuando le pasó Lo del desmayo Al fin y al cabo Tienen una relación Muy bonita Se nota que Ahora Se llevan bien Y Me gusta eso Porque a pesar de todo Lo que había pasado En el instituto El que Hayan aceptado a Amber Y sobre todo Castiel Que era como que Que tenía más problemas Con ella Pues Me parece bonito Me parece muy bonito Que ahora sean amigos Es una buena relación A pesar de que no sepamos De la vida de Amber Ya no sabemos Nada de ella Se habrá muerto Seguirá viva No sabemos Porque no nos mencionan Ni siquiera la chica En el amor Bueno Sabemos que terminaron bien Es que me doy cuenta Ahora De que A los personajes Que tuvieron Bastante buenas relaciones Con otros Otros personajes Como que Los sacaron Les dieron Igual Y creo que Amber Hubiese sido muy buena Que la siguieran En el amor Es un personaje Que me encantó Bastante su evolución También Y la relación Con Castiel Creo que Hubiese seguido Haciendo muy buenos amigos En el amor Seguramente Si Luego hablamos ya De los padres De Castiel Sabemos que Castiel Por el trabajo Que ellos tenían Tuvo que emanciparse Para poder tener Total autoridad Sobre él En cualquier caso Del instituto Por ejemplo Que necesitara firmar Algunos justificantes Y tipo de cosas Que obviamente Los padres No lo van a poder Por ser azafatos Bueno Ella es la mamá Azafata Y el papá piloto Entonces Por eso Nunca se vio Una relación tan fuerte Con sus padres Pero eso se nota Que ellos Casi quieren a sus padres Y que sus padres Adoran a su hijo Lo que sé Es que Ellos A pesar de que Estaban separados En el momento Que están en el instituto Los llamaban Todos los días Se preocupaban Por su hijo Es verdad Así que Aunque sea así Por distancia Que se llamen Todos los días Eso me parece muy bonito De que no cortar Esos lazos Incluso cuando los papás De Nathaniel Se meten con Castiel Se hablan de Castiel Ellos saltan Súper molestos Porque él está hablando Si es de su hijo Si su hijo es excelente No sé qué Algo que me está llamando Mucho la atención Ahora que lo pienso ¿Qué? Es una escena Donde dice Que El padre de Nathaniel Le está hablando Sobre las notas De Castiel Y los padres Se quedan como Callados Como si realmente Fueran malas notas Cuando ya vemos Que no es así Ah Mira Yo no sabía eso Interesante ¿Sabes? Estaría bien Seguido con sus carreras Y que se hayan A pesar de que Castiel Era cantante En la universidad Un famoso Se hubiesen Seguido comunicando Yo creo que sí Sí, seguramente sí Y en el amor Me extraño Que no aparezca Nada Para Ver su interacción Con Sucre Con su relación Con ella Pero no Bueno Por otro lado Tenemos a Priya Que En el instituto Si bien Se nota que Tuvieron una buena interacción Al principio Se llevaron bien No fue Una relación Tan profunda En cambio En la universidad Sí que se nota Que ellos se vuelan Amigos cercanos Se nota que Ahora son muy unidos Castiel le llama A ella La chica ninja Y todo Hay una amistad Ahí de por medio Claro Me parece que Nosotros tuvimos La misma impresión De Priya O sea La linda relación Que tenía con Castiel Y al principio Pensábamos Que era como Una nueva rival Pero no Era porque Era bisexual Creo que se definió Ella Sí Bueno Ahí se sentía Bisexual Sí Así como que También nosotras Nos relajamos Al igual que Pasó con Castiel Con Alex Pero igual Oye bisexual No es No es razón Para aliviarse No 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 es verdad Pero Ahí entendimos Igual un poco más Lo que Era La linda Confianza Que tuvieron Desde un principio Aunque digamos Que ya vieron Que con Castiel Hablando de relaciones Con otros personajes Como que cuesta Un poco Bastante Que lleguen A esa confianza Pero acá Con Priya No Desde el primer momento Del primer diálogo Que tuvieron A Castiel Le cayó Muy bien Priya Así que hasta Se asombró El hecho De que Como fue Que tuvo Esa relación Tan buena Con Castiel Pero rápido Si a ella Le había costado Yo también Digo ¿Cuál es la magia De esta chica? Dije Sí En la universidad Eso ya Se volvieron amigos Y Tienen Esa buena relación Sí Nacía hasta En el amor También Así que Después más de ahí No hubo Nada Y de hecho Priya Se convierte En la abogada De Crowstrom Ah Sí Me olvidé Ese pequeño detalle En el amor Así es Priya Que ya es una abogada Hecha derecha Después de lo que había pasado Con Raya Se salió Del Del buffet De De su Maestra Y Al final Se convierte En la abogada De De Castiel Pero además Se nota como empieza a tomar Más interés En el tema de la música El tema de Se Defender a los músicos Porque si eres por ejemplo Infiel A Priya Cuando le eres infiel Con Raya Menciona que ella se va a ir a Londres Para poder ver Si hay otros Otras bandas Así que Ten ayuda legal Entonces al final Se muestra como una persona Que está interesada En ese ámbito Creo que fue Una persona bastante importante En el arco De Crowstrom Más que nada En todo eso Fue un gran apoyo Para la banda Para Castiel Así es Bueno Tenemos Ahora sí Más en los personajes De la universidad Y que vendría a ser La fan número uno De Crowstrom Que Shailene ¿Se dice? Sí Ahí está Menos mal Me salió la primera Vamos Bueno Digamos que al principio Cuando la conocemos Nosotras Pensaba que era Como una Amber La nueva Amber En la universidad Que era una fan Bastante alocada De Castiel Como que siempre Hacía todo lo posible Para acercarse a él Y Castiel Como que Le pelaba La chica No le importaba mucho Pero es gracioso Porque nosotros Pensábamos Que era la novia De Castiel De hecho El juego Te lo plantea Así Primero Se trata De unas llamadas Unas llamadas secretas Que no sabemos Quienes eran A las que estaban Hablando Entonces todo el mundo Pensaba Seguro está hablando Con Castiel Porque esa era La teoría Que todo el mundo creía Aparte de que Hubo otra ocasión Donde Hablaban Del suite a Morris Con ella Y le dijo Ah y también Estudio Castiel Y ahí le explica Que es amiga de Castiel Y entonces le dice Ah es amiga de Castiel O algo así le llama No dijo Castiel Pero le dijo Un nombre así parecido Y Eso nos da como Más señal De que Ah es la novia De Castiel entonces Pero luego Nos damos cuenta Que no es así Era una fan cualquiera Era Que un día Sé que se Inventó Su cuentito Su historia de amor Con él Sí Aunque claro Nunca llegó a decirnos A nosotros Que es que era novia Sino simplemente Fue una imaginación Nuestra Del fandom Sí Llegamos que Contar Cien Después solamente De eso No tuvo Más relación Con él ¿No? No después De ese drama Ya ni siquiera La mensuraba Como fan Nada más Pues por otra parte Tenemos a Ryan Que pasa lo mismo Que realmente No tuvo Casi interacción No de hecho No tuvo Básicamente Ninguna interacción Con él En la universidad Más que Mínimos Mínimos Diálogos De una sola línea Pero En el amor Se mostró Cómo ellos Empezaron a Tener una relación De amistad No una amistad Tanto profunda Como ir a salir Entre ellos Sino que Se notó Que tenían Como más comprensión Entre los dos A Castle Se notaba Que Le empezaba A tener aprecios Ryan Y se preocupaba Por él Por la situación Que había pasado Con lo de Prilla Y Marina Y pues nada Al final Eran amigos Eran otros amigos Más Amigos de adultos Ahí está Así es Después tenemos El último personaje Que vamos a hablar Entre todos Los relacionados Con Amistad Que La verdad Que me sorprendió Bastante Con este personaje Más en el amor Porque ya vemos Que en la universidad No tuvo tanta interacción Y es Estoy hablando De Hune Una de las rutas De la universidad Y en el amor Sí Que Hune Se convierte En el community manager De Crowstrom Aunque luego Deja el puesto Claramente Para convertirse Entonces En pastelero Sí Recordemos Que eso era Uno de sus sueños Sí Pero sí Al principio Tenía de trabajo Eso Sería como el tema De ayer de Crowstrom Y creo que Más que eso Tampoco Que eran muy amigos Simplemente Trabajaba para Él Eran amigos Claramente Pero no una cercanía Tan profunda Como Amigos de trabajo Nada más Sí Aunque Al fin y al cabo Ese era un grupo De amigos Los de Corazón de Belén En el amor Todos Se llevaban bien Con todos Ya vemos Que bueno Que Hune se cargaba Cuando tenía que hacer Directos Sacaba fotos En Lo que estaba Haciendo El grupo Crowstrom Lo subía a las redes Sociales Se cargaba bastante De todo eso Él Bueno Ya con eso Serían ya Todos los personajes Con los que Nosotros pensamos Que tuvo más relación O algo Un poco de cercanía Con Castiel Y ahora Y ahora pasamos Lo que sería El desarrollo En En toda la temporada En cada una De las temporadas Como fue evolucionando Bastante Más con su personalidad Que eso es lo que más Destaca Él Lo tuvimos bastante duro Porque era Muy difícil De que se abra A nosotras Pero creo que fue Bastante Más con nosotros Como que Fue cambiando Su personalidad A medida que Íbamos avanzando Los episodios Como que vemos Ya Esa cercanía De Castiel Hacia nosotras Cuando iba Cambiando Poco a poco Y creo que Después Al volverse famoso Como había dicho Frick antes Que Por suerte No tuve Esa pensión De Como sería De Agrandado Hacer algo Bastante más importante Que los demás No Siempre yo creo Que Sería Tranquilo Bastante Tranquilo Como que Maduró Bastante Se abrió Más a la gente Que tenía que Confiar más Pues si Iba a terminar Pero muy mal En su carrera Obviamente Así es Aparte de que Castiel Siempre se vio Como el Chico testarudo Como ya mencionamos Estaba lleno De muchos prejuicios De la gente Pero Siempre se mostró Como Lo que la gente decía Sin embargo Cuando Uno se acercaba A él Y uno veía Su desarrollo Se daba cuenta Que no era así Él Tiene siempre Un lado Muy Humanitario Con sus propios Amigos Porque También incluso Se preocupa por Nazania A pesar de Todo el problema Castiel es el que Le da la idea De emanciparse Y le funciona A Nazania Luego de Lo que había pasado Con sus padres Vemos a un Castiel muy preocupado Por Su amigo Cuando lo pasó Lo del atropello Con Lisandro También Castiel Estaba preocupado Por Iris Cuando pasó Lo de las fotos Íntimas Que ella tenía Al fin Al cabo Castiel Siempre estaba ahí Para sus amigos Aunque no lo pareciera Claro Siempre estaba el tonto Que venía y comentaba Esas cosas Que no Es un delincuente Pero como ya dijimos Resultó ser el segundo Mejor de la clase Tenía unos sentimientos Bellísimos Y Vemos como Esa personalidad Se mantiene en la universidad Pero Ya no Tiene Esa reacción Hacia las personas Tan sunderes Sino que ya es algo Más serio Algo más ¿Sabe qué pienso? ¿Cuál fue el pie En que hizo que Castiel confía Más en la gente? Cuando lo ayudamos Con el tema De Debra Cuando su ex novia Volvió al instituto Sí Yo también creo Eso como que fue El punto De quiebre Para el desarrollo De Castiel De ahí en adelante Sí Porque Nosotras al principio Como que A Castiel no le gustaba Que molestábamos A Debra Que Habíamos inventado Mentiras Cuando en realidad Eran verdades Y nos alejó Quería alejarnos De su vida Que no nos metiéramos Nada Que no le volviéramos A hablar Y me acuerdo De ese momento Que se rompió El corazón Horrible Pero que a pesar De eso Nosotros igual Intentamos ayudarlo Con ¿Qué? ¿Era? Rosalía Con su novio Leite Y con ¿Lisandro También era? Sí Bueno Con cualquiera De los De los De tu ruta O sea Podía ser Lissandro O Kenting O Arden Ahí creo que Me había terminado Ayudando Lissandro Me acuerdo Ese famoso Abrazo de Consuelo Cuando nuestra Ruta Bueno Era Acá 100 Para mí Aparecía El que vendría A ser Segundo Logómetro Mejor que teníamos En la lista Que para mí Era Lissandro En mi caso El abrazo Me lo dio Armin Así que Armin Lo tenía ahí Como el primero Y bueno Sobre el arco De Debra Pues Ese fue el Primer arco De Corazón de Melón Todo Corazón de Melón Que el que empezó A generar más drama Dentro del juego Como ya habíamos mencionado En podcast pasados Y por eso también Destaca Que Castiel Es como El personaje Uno No considero yo Que sea el personaje De la historia Canónica Sino que Yo creo que Es el personaje Principal del juego El de la historia Canónica no Pero es el personaje Principal ¿A qué me refiero Con la historia Canónica? A que Si por ejemplo Lo planteas En un anime Que obviamente No puedes Tener diferentes Routas Entre un anime Sino que Solo puede haber una No sería la ruta Que tú verías En el anime Yo creo que sería La de Kentin Pero bueno Eso es un tema Aparte El punto es que Es un personaje Muy importante A pesar de no ser Como el de la Historia más lineal Ahora Pasando a tema Candente Creo yo Al tema más Interesante De la historia De Castiel Es su relación Con Nathaniel Que por eso Lo dejamos Para aquí Al final Pues Nathaniel y Castiel Han tenido Un desarrollo Muy profundo Empezando Desde niños Cuando había pasado Lo de la muñeca De Amber Que fue Nathaniel El que la rompió Y Castiel El que la arregló Ya desde ahí Como que empezó La historia De ellos dos Si bien Muestran En el episodio 15 Que no eran Los mejores amigos Al principio Tampoco se llevaban mal No fue sino Hasta después Que Debra Le tendió la emboscada A Nathaniel Que al final Todo fue porque Nathaniel Le escuchó Una conversación De Debra Que no había Haber escuchado Entonces por eso Debra Le tiende la emboscada A Nathaniel Y Castiel Lo ve Y ese punto Por culpa de Debra Es que se genera La enemistad Que tenían Castiel Y Nathaniel Así que Al final Bueno Vimos 40 episodios De Castiel Y Nathaniel Enfrentados Porque No fue sino Hasta el amor Que esa relación Por fin se arregló Entonces ni siquiera 40 Fueron 50 No 60 capítulos De odio Entre ellos Si es verdad 60 Entonces Castiel Y Nathaniel Durante el instituto Siempre tenía Roces Siempre Pasaba algo Siempre tenían Comentarios Pero Castiel Como ya mencionamos Igual se preocupó Por Nathaniel Cuando pasó Lo de Cuando pasó Lo de Lo del papá Si Algo que vemos Ahí En cambio Que tuvo Castiel Que a pesar De todo Que sea Un chico Que no Aguanta Que no Se lleva Bien Es humanitario Él está En problemas Yo no quiero Que sea así Triste Nada Entonces Lo decido Ayudar Eso Fue una Acción Muy buena Creo que ahí Ya fue el pie De Digamos Pueden llegar A ser amigos ¿Por qué no? Sí Aunque igual En la universidad Vemos que eso No funciona Aunque Nathaniel No lo odia Tanto Como en el instituto Aún se notaba Que estaba Como esas cenizas Que seguían quemando En la relación De Castiel Y Nathaniel Sobre todo Que Castiel Ahora Tenía los prejuicios Hacia Nathaniel Sobre que Él era un Delincuente Ahora Se invirtieron Los papeles Por completo Y Nathaniel Pues seguía Diendo como Se despreció A Castiel Pero ha aumentado Su nueva personalidad Así que Era más complicada La relación Claro que Si no Fue sino hasta El arco De Amber Si es que podemos Llamarlo arco Cuando Amber Se mostraba Que tenía Anorexia Pues Castiel Estuvo ahí Siempre Apoyando A Amber A Nathaniel Y Lo mismo Castiel A pesar de El problema Que tenía Con el hermano De Amber Pues Quería ayudarlos Porque al fin y al cabo Amber era importante Para él Y aunque no quisiera Admitirlo Nathaniel También era importante Para él Desde ese punto Ya ellos Como que empiezan A Disputar A terminar Su disputa Porque Ya luego Eso fue como En los últimos capítulos Y ya luego En el amor Se nota como Se llevan bien Si Ahora se podría decir Que son amigos A veces Se hacen así Chicanas Esas cosas Pero siempre así Con una Para mí está así Entre amigos Como se dicen Así entre nosotros Viste también Así se hace Nathaniel Sí Incluso Que hace La verdad Le dice Nat Qué mejor Prueba De que son Amigos Que es Creo que Ahí ya vemos Que El mejor amigo Que Con el que más Interesión Entre toda la ruta Todos los personajes Que tuvo Y Por el gran cambio De personalidades Que De amistad Más que nada El desarrollo De toda la historia De que fueron Estos 10 años Creo que Fue más Con Natalyn Sí Sin duda La relación Entre los personajes Con más fuerza En todo el juego Siempre va a ser La de Castile Y Nathaniel Por eso A lo mejor Para el final Fue Así es Bueno Creo que Antes de terminar El podcast Vamos a Aprovechar el tiempo Que nos queda Para leer Unas cuantas curiosidades Que tenemos aquí De Castile A comentarlas al respecto Ah sí Tienes la página ¿No? Sí La tengo Ahora hagamos algo Tú lees una Yo leo otra Bueno Primera curiosidad En su apariencia De corazón de melón En la universidad Tiene un tatuaje En el brazo derecho De un ala Muy parecida Al de Lisandro Que tiene en su espalda Seguramente tiene Un significado relacionado A su amigo Es verdad Oh Te imaginas Que se hizo el tatuaje Solo por su amigo Sería demasiado lindo Y simbólico Qué bonito Ay La verdad No supero Que lo hayan sacado A Lisandro Bueno El siguiente Que bueno Se subdivide en varias Dice Según Chino Mico A pesar de tener Un pésimo expediente Estudiantil Y faltar mucho clase Castile decide Centrarse en sus estudios Tras suspender Los primeros meses En corazón de melón En el instituto Y finalmente Se graduó Con buenas notas Fue uno de los mejores Estudiantes de su promoción Respecto a las calificaciones Junto a Nathaniel Ah mira lo que decíamos Claro Entonces Castile Sí que reprobó En varias ocasiones Los primeros meses Sí Me parece que fue Al principio Que te acuerdas Que Natalie Nos había dicho De casi un responsable De todo eso Que falta siempre A clases Y como que ahora Estaba retomando Me acuerdo Sí Ahora leyendo esto Me acuerdo Que decía eso Sí También dice Chino amigo Que es pili rojo De forma artificial Pues su cabello Original es de color negro Sí eso ya Lo sabíamos todos Sí Sus colores favoritos Son el rojo Y el negro Einstein El agua se bebe Sí No sé de que les leo Eso también Ya lo habíamos hablado Le gustan mucho Los Estados Unidos Recordemos que Ellos viven en Francia Claro Su comida favorita Son las hamburguesas De McDonald's Y adora a los perros Que ya sabemos Que tuvo demonio Y ahora tiene a Pancake Es verdad Después dice acá En corazón de melón En el instituto Natalie se refiere a él Como un delincuente Que ya lo habíamos dicho Más tarde se descubre Que Kenti También se refiere a él Con este apelativo Ah mira Lo que dije Dice Al final Todos tenían ese prejuicio O sea cácerle A pesar de que Como digo Solo fumaba Y al principio Del semestre Tenía problemas Y ya Su banda favorita Es Wingate School Es una banda Inventada del juego Y su estilo musical Preferida Es el Grunk Un ejemplo De ese estilo De música Es la conocida Banda estadounidense Nirvana Sabes que al principio Cuando lo nombraron Digo Existe esa banda Y lo empecé a buscar En Google En todas partes Y ya estaba Normal Yo pensaba Que existía de verdad Jefe Hoy ya estaba bueno Que hubieran puesto Una banda Que realmente existía Sí Nirvana Hoy estaba buenísimo A mí me enamoraba Ya al principio Casi A ver Tenemos acá Natalie y Castiel Fueron creados Al mismo tiempo Como personajes opuestos Y rivales Pues ambos se odiaban Ambos son descritos Como el gato Y el perro Respectivamente No puede haber mejor Definición de su relación Claro Encima que acá Decían que a Castiel Le gustan los perros Natalie le encantan Los gatos Mira Ajá Lo que más le impresiona A una chica Es su valentía Su carácter Y su sentido Del humor Es un buen Aspecto Que ver En una chica Sí Creo que es más Lo principal Para mí A ver Para que Castiel Se teña el cabello De ese tono rojo Intenso Primero se lo ha deteñido De color rosa En su proceso De coloración Jo Te imaginas Un castigo Pero rosita Ay que bonito Aunque todas las imágenes De Castiel Él tiene los ojos grises En las imágenes De los episodios Dos, tres y siete Los tiene de color marrón Sí De hecho Yo tenía la teoría De que él Tenía que usar lentillas Entonces Porque No entiendo Cómo de un color Pasó a otro No sé si tiene Lentillas marrones Y si tiene los ojos grises O viceversa Pero Ahora los tiene grises Es verdad Para mí que sí Se habrá puesto el lentillo A ver En corazón de Melody En el instituto Tiene una acosadora Llamada Amber Ah La hermana me llizó De Natalie Quien lleva enamorada De él Desde que eran pequeños Ahí está Bueno tampoco es acosada Pues sí Sabemos que le gusta ella Sí En el episodio 4 De corazón de Melody En el instituto Se descubre que Castiel Llegó a un acuerdo Con Nathaniel Para que él Y su amigo Lisandro Ocuparan en el sótano Del instituto Por las noches Para ensayar en su banda Que es lo que vimos En el capítulo Bueno en el capítulo 4 Claramente Que tenían la banda Que nosotros pensábamos Que era un fantasma Y todo aquello Es verdad Bueno Es muy raro Encima para añadir Esa La relación entre Castiel Y Natalie De que hayan llegado A un acuerdo Cuando en esos tantos Se odiaban Pero demasiado Seguro Lisandro Habrá entrado ahí también Sí es verdad Después dice En el evento De San Valentín 2015 Era posible Tener su cosplay Disfraz Se tenía todas las imágenes Del episodio 1 Al 23 De Corazón de Melón En el instituto Me acuerdo Ese día Como que muchas Estaban muy enojadas Porque todas No llegaban Al episodio 23 O algunas Que no lo tenían Completas Pero yo Por suerte Sí Yo no pude Completar el conjunto De Armin Yo no tengo La película de Armin Bueno ahora sí Porque la compré Pero yo solo tenía La ropa Me faltaban creo que Dos imágenes Para tener la peluca No Qué raro En el episodio 1 De Corazón de Melón En el instituto Hay una poca probabilidad De que Castile no aparezca Al igual que Kenti Es verdad Pero hay La probabilidad De que puedan llegar No a aparecer Es que bueno La temática antes Con el tema De los Para encontrarse Con los personajes Se daban Unos objetivos Y a veces No hacía falta Que nos encontremos Con ciertos chicos Para cumplir Ese objetivo Pero después Iba cambiando Los episodios Ahí sí Cambiaron eso Y sí o sí Te decían Ve a encontrarte Con todos los chicos Todas las rutas Para poder Lo que es Siguiente objetivo Ahí sí Tenías que Encontrarte A todos los chicos En el instituto Sí Incluso Nazareth Es el único Que si ahora Obligatorio Tener que hablar Con él En ese episodio Sí Después en el episodio 2 De Corazón de Melón En el instituto Se descubre Que Castile Se ha independizado Ya que sus padres Realizan múltiples viajes Por trabajo Pero que aún Si están Muy pendientes De él Y hablan Con ellos Constantemente Como habíamos dicho En el episodio 3 De Corazón de Melón En el instituto Se descubre Que Castile Tiene un perro De raza Bouserion Llamado Demonio Ay demonio Te extraño Sí Que bueno Sabemos que Demonio falleció Y fue entonces Que decidió Adoptar a Pancake Junto con su cred Entonces Es ahí Cuando sería El bebé De la familia El primer bebé De la familia Sería No Y en el En fidelidad En el amor A mí me destruyó Porque Castile Va donde estaba Su cred Que se estaba Morreando con Eric Y viene y le dice Es que Pancake Se extraña Me dolió Me mató Esa parte A mí también Sí Después tenemos Dice El episodio 4 De Corazón de Melón En el instituto Se descubre Que Castile Fuma tabaco Sí Como ya me habías dicho Y es una de esas De las razones Por las que Lo consideran Delincuente Su madre Valery Lo llama Cassie Eso es algo Que no mencionamos Que la llaman Cassie Es verdad Pero me acuerdo Después Sucre Lo usa como para molestarlo Y a él le gusta Me acuerdo que Le decíamos Cassie Y él nos dice Tabla Sí Me acuerdo Me encanta Mesa Gracias Madre Valery No importa Nosotros la amamos Ya teníamos para decirle Cassie Igual A ver Después Desde acá Debra Su exnovia Lo apelaba Gatito Cuando eran parejas Y es verdad Venido nombre Le puso a ese hombre Imagínate a ese más tonte De uno de los ochenta Y le dices Gatito Qué hijo de su madre Esto tal vez sea Una de las razones Por las que Cassie Lo odia a los gatos Y eso estaba a punto De decir Normal Lo que le relaja Después de las clases Es fumar tabaco Y ir a pasear a su perro Sí Qué lindo Sí Bueno mejor que vaya Con su perrita A pasear Pero bueno No fumen Da cáncer Exacto No fumen Pasen perros Pero no fumen Eso El corazón de Melón De la universidad Es muy famoso Por su ciudad Debido al éxito De su banda Y tiene muchas admiradoras Rivales Para nosotros Ya sabemos Que Crowstrom Es Crowstrom Sí En corazón de Melón De la universidad Yelín Tu compañero De tu habitación Es una gran admiradora De Crowstrom Y de Cassie Ay Una obsesión Que tenía Como ya habíamos mencionado También Pues era La que pensábamos Que era su novia En el episodio 3 De corazón de Melón En la universidad Sucre revela Que la relación Que ambos tuvieron Si era su ruta Fue muy pasional Sí Es verdad Lo dices como si lo supieras Sí Obvio Muchas admiradoras De corazón de Melón Han comparado A Nazania de Cassie Con la princesa Chicle Y Marcelín Es verdad Yo también lo pienso Es verdad De hora de aventura A modo cómico Ya que estas tienen Una relación parecida A las que la mantienen Estos dos Y sabemos Cómo terminó No No Mejor no decirlo Que no Elisa Pues Marcelín Y la dulce princesa Se convirtieron En novias Así que Eso no es de fanfic Eh No Eso pasó ¿En serio? Sí Eso es oficial Ella en el capítulo final Se besaron Y todo No lo vi Ay No lo viste No lo viste Terminamos Terminamos esto Y lo voy a ver Sí Es oficial Ahora son pareja Y Y mira Quien me diga Ay el freak Me spoileaste Cómo es que a esta altura No lo han visto A ver Si mejora la aventura Y no has visto eso Es porque No mejora la aventura Entonces Entonces no me digan Freak Me spoileaste Porque Ya lo hubieran visto Es que Seguramente habrán sido Como yo Lo recolgamos No ya Ya me doy cuenta Pero Eso Entonces En mi canon mental Si no eres Ni Ruta Nazal Ni Ruta Castile Ellos no terminan juntos Punto Es su imaginación Pues claro Continúa En el episodio 4 De Corazón De Melona Felicidad Si fuiste Su ruta Nosotros Entramos que Su relación Con Sucre Terminó En una discusión Sí Tienen pinta De haber sido eso Era porque Bueno Cuando había terminado El instituto Nosotras Nos íbamos A mudar A otra ciudad Y bueno Teníamos una relación A distancia Pero que al final No funcionó Y terminamos Rompiendo con él Aunque habían dicho Que por ahí Hay veces Que casi La llamaba Borracho Llorando Que me sorprendió Bastante Y ahí vemos Que realmente Le tocó demasiado Le rompió Muy fuerte Esa relación Con Sucre Que era bastante importante En el episodio 5 De Corazón de Melón En la universidad Nos confirma Que demonio Su perro Murió debido A su madura edad Pues suerte Fue por eso Y no porque Lo atropellaron En otra enfermedad O algo Por eso Que lo llamen Lisandro Entonces Vivió feliz Por suerte Así que Tuve una muy buena Linda vida El perro Después dice Episodio 5 Otra vez Tuvo todo Pobre chico Ouch Pobre Pobrecito Imagínate como No sé como hizo Para terminar bien Y seguir con su carrera De cantante Con su sueño De ser cantante No sé como hizo No lo sé Su película favorito De cuando fue niño Era El rey Leo Excelente elección Muy buena película Muy bien Sí Véanla Si no lo vieron A los que Sean de las nuevas generaciones Que una película Bastante vieja No Véanla Está muy buena Está muy buena La primera canción Que aprendí a tocar La guitarra Es Hakuna Matata De verdad Oh por dios Hakuna Matata Una forma de ser Me encanta Creo que lo había mencionado Justo en el último episodio En el instituto O creo que fue Cuando nos había mostrado Que había Tocado Escrito una canción Para nosotras Que nos llevó A shopping Y nos hizo escucharla Así fue en el último episodio Me acuerdo Y ahí fue Que nos dijo Que su primer tema Que aprendí a tocar Fue Hakuna Matata Oye Ahora que lo pienso En ese momento Nos puso una cinta Que él había cantado Eso era una premisa De que iba a ser el cantante De una banda famosa Es verdad Ay que lindos recuerdos Aún disfruta Escuchando la música Del grupo Wingate School Pero se supone Que no existe Señora Por favor Episodio 15 De la universidad Nos cuenta Que en la feria Que tiene un trauma Con las montañas rusas Por una experiencia Que tuvo a los 10 años Y me acuerdo Me acuerdo De esa imagen Que sacamos con él Pobre trauma Que sale con los ojos abiertos De aquí morí Virgen de Guadalupe Por favor Échame un airecito Y estoy Que da ir Refeliz Viendo La emoción Cuando cae Fue lo mejor Y bueno Con esto Terminamos las curiosidades Y terminamos El tema El día de hoy Resumen Katia Katia Tiene un muy buen Personaje Excelente Personaje Lo vamos a extrañar Mucho Ahora que Sale la nueva temporada Una nueva generación Y que ya no lo veremos más Katia Ahora si sufre Sufre Aqua Sufre Lo que yo sufrí Bueno Está sufriendo También ahora con Rayan Que nos la vas a ver ¿Qué me importa Rayan? Ya después de Armin Ya Está sufriendo por dos Usted No Ya después de Armin Yo me volví insensible Ya no Ya no siento nada Pero tú Lo estás sufriendo Por primera vez Mira Lo bueno que te puedo decir Mira Te va a doler Es que mi Kassiel Tuvo un lindo final Con sufre Tomás Cállate Cállate Pero si Para terminar esto Es verdad Kassiel Como había sido Una de las rutas principales Desde el inicio Me encantó El desarrollo El fin que tuvo Así que Me encantó No estoy arrepentida De haberlo elegido Desde el primer momento Aunque lo vi Yo pues Tengo salud Y bueno Con esto finalizamos Pero no Sin antes Dar la consigna Del día de hoy ¿Quieres decir Toda la consigna? Obviamente Bueno La consigna Que van a estar contestando En redes sociales Obviamente Instagram Y Twitter Va a ser ¿Qué imagen Les gustó Y cuál no les gustó De Kassiel? Solamente de Kassiel Puede ser El instituto La universidad Y en el amor ¿Cuál es su favorita Y la que menos les gustó? Miren que tienen Un montón Para elegir Así que a ver Cuál es el hijo Y por favor Sean breves No pongan Un texto Diga más de 200 palabras O muchísimas más 400 No es que yo no entendería Cómo en esta pregunta Se extenderían Es que me acuerdo En el año 1900 Cuando el dibujo Que hizo Chinomiko Cuando nació Chinomiko Y ella decidió Convertirse en artista Escogí el don Por favor Por favor Lo más corto Lo que sea posible Que si no No vamos a leerlos todos Y después se enojan Con nosotros ¿Por qué no me lo oyeron? Y bueno Lo dijimos Sean breves Díganos por qué les gustan Y por qué odian La que eligen Pero breves Y bueno Creo que entonces Con esto Agüeyo Nos despedimos Y nos vemos El próximo domingo Bye Bye bye